Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un comentario aquí de lo que dice Héctor Luna. Héctor Luna es un dirigente de la unidad, de la oposición, del Frente Amplio, del Estado Guadalajara. Él dice aquí, el lunes 21 amaneceremos denunciando y protestando el fraude. Amaneceremos los que votaron y los que no votamos, unidos nuevamente. Ahora, algunos dirán, pero ¿y por qué vamos a denunciar el fraude si todavía no se ha consumado? Claro que se ha consumado, porque el fraude no es o no va a ser producto únicamente del día domingo. Ese fraude se consumó hace tiempo, desde que el gobierno de Maduro aquí en Venezuela, porque estamos hablando de las elecciones, de las falsas, falsas, de la farsa también con él, una farsa. De la comedia, de la comedia tenemos elecciones, que no son elecciones. Esta farsa se ha consumado desde hace mucho tiempo, desde que el presidente de la república desconoció a la asamblea nacional, desconoció a los diputados, que elegimos la mayoría de los venezolanos. Lo más grave que han hecho es desconocer a los diputados de Amazonas. Y desde allí viene todo. Ni hicieron elecciones en Amazonas, dijeron que eran unos diputados de oposición fraudulentos, pero nunca lo demostraron, nunca hicieron nada, no llamaron a elecciones. Y de ahí en adelante viene consumándose este fraude, este fraude de las farsas de las próximas elecciones del 20, donde no va a ganar nadie, porque se van a colocar los votos que ellos quieran, pero no van a hacer nada con colocarse los votos que ellos quieran, porque nadie los reconoce en el mundo. Así, señores y señoras, señoras y señores, me atreví aquí a comentar lo que dice el amigo y dirigente del Frente Amplio de la oposición Huarico-Venezuela, Héctor Luna. Buenas tardes.